Mucho gusto le digo por qué le llamé porque existen periodistas serios, usted no es periodista. Giovanni Medina y Alan Thatcher protagonizaron un tremendo conflicto en pleno programa de Despierta América. En vivo y a todo color ellos provocaron más de una reacción. A través de la emisión matutina del programa de Univision, Alan Thatcher y Giovanni Medina quisieron hablar frente a frente, pero debido a la situación actual tuvieron que conformarse con una videollamada donde se dijeron de todo. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En serio no te puedes perder de este video, bienvenidos. La pasas escribiendo mensajes directos a todos los que hablan de ti, ni siquiera hablan de ti, hablan de Ninel Conde. Todo este conflicto, este gran embrollo comenzó cuando Ninel Conde fue invitada. Esta semana como conductora al show Despierta América. Durante toda la emisión a ella no se le cuestionó para nada la situación que tiene con su actual pareja Larry Ramos. ¿O cómo va el proceso de custodia de su hijo Emanuel? A Giovanni Medina no le pareció nada bien que ignoraran estos temas. Y se fue contra toda la producción de Univision, pero en especial en contra de Alan Thatcher. En plena transmisión en vivo, Alan no se quedó callado. En más de una ocasión ambos estuvieron interrumpiendo. Alegando cada quien sus opiniones en un intercambio de palabras que duró aproximadamente 15 minutos. En esta entrevista, como era de esperarse, Giovanni Medina también sacó a la luz. ¿Cuáles eran sus razones para que él de verdad no quisiera que Ninel Conde jamás vuelva a ver a su hijo? Asegurando que la cantante y actriz en un momento ni siquiera recogió al niño en la escuela. No había cubierto algunas necesidades del menor. Además de que mencionó la actual relación que tiene con Larry. Alan Thatcher fue muy insistente. Él a cada rato le preguntaba a Giovanni, ¿por qué lo había llamado de esa manera? Después de tantos dimes y diretes, por fin Giovanni Medina le dijo que lo había llamado de esa manera. Porque al estar frente a Ninel Conde, no le preguntó de la situación legal que tiene su actual esposo Larry Ramos. En resumen te puedo decir que a Giovanni no le pareció que no hicieran las preguntas. Que él consideraba que el público quería saber, asegurando que Alan Thatcher hacía periodismo rancio. Alan Thatcher por supuesto se defendió al decir que él nunca había dicho que era periodista. Pero sí le sacó un argumento bastante válido. Yo soy conductor hace más de 30 años, pero tampoco usted es juez ni es parte y se mete en cosas que creo que no le incumben. Ya para este momento empezábamos a ver que las cosas estaban calentando del lado de Alan Thatcher. A él no le estaba gustando que Giovanni Medina a cada ratito lo estuviera interrumpiendo. Por lo que en varias ocasiones le pidió, por favor ya, déjame hablar. Cuando de repente sí, perdió los estribos. Alan casi casi, como lo conocemos coloquialmente, le dice eres una gallina. Agregando que Giovanni Medina le hace advertencias no solamente a Ninel Conde, sino a muchísimas personas. Esto dio pie a que Alan Thatcher revelara que otro conductor de Despierta América había recibido este tipo de advertencias. Y malas palabras por parte de Giovanni. Te la pasas escribiendo mensajes directos a todos los que hablan de ti. Ni siquiera hablan de ti, hablan de Ninel Conde. A pesar de que casi casi estaban a punto de sacar los guantes de Vox. Para mínimo tener un conflicto virtual. Medina le agradeció el espacio ofrecido por el programa de Univision para poder plantear su postura en contra de Ninel Conde. Tras esto, era obvio que el programa iba a poner a cuadro a Ninel Conde. Ella reaccionó ante este conflicto. Mencionando en vivo y a todo color que esas actitudes de Giovanni Medina, lamentablemente ella las ha vivido durante muchísimos años. Fue en este momento que ella le quiso ofrecer una disculpa a Alan Thatcher. No tengo comentario que decir al respecto. Y Alan, una disculpa por el mal momento. A través de redes sociales, vaya que este conflicto se hizo tendencia. Y otra de las cosas que también se mencionó fue que el programa Despierta América ya tenía pactado con Ninel Conde su aparición para poder beneficiarla. Cosa que por supuesto habría despertado el enojo por parte de Giovanni Medina. Muchos usuarios hicieron hincapié en que de hecho Giovanni tenía razón. A Ninel no le hicieron ninguna pregunta, digamos, relevante. Pero es en este momento en el cual a mí me encantaría saber tu opinión. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.